Hola a todos, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. La penitencia es el título de la película grabada en El Palmar, precisamente aquí en nuestro departamento de Santander con la producción ejecutiva de la sanjileña Rosmira Ortega y la dirección de los sanjileños Diego y David Ospina Melo. El Palmar fue el escenario ideal para rodar La Penitencia, un film de producción y dirección sanjileña que hace poco terminó rodaje y ahora entra a la etapa de postproducción. La película es basada en una historia fantástica que se crea a través de un personaje que pinta cuadros. Nosotros en San Gil tenemos un pintor muy especial que se llama Juan Rivera y Juan Rivera fue un personaje bien interesante en esta película. Entonces esperamos que todos ustedes nos puedan estar acompañando en el lanzamiento de la premier que va a ser en el cine del centro comercial San Gil Plaza. Allí vamos a tener para todos ustedes en algunos meses la premier del rodaje. El rodaje se terminó hace unos días y la verdad pues quedamos muy satisfechos con el producto. Con el apoyo de la alcaldía municipal y los habitantes del Palmar se realizó la grabación de la película La Penitencia. Este trabajo cinematográfico es realización de la casa Imaginación Productor Audiovisual conformada por los sanjileños Diego y David Ospina Melo radicados en Bogotá. Estos hermanos interesados en el desarrollo de proyectos audiovisuales propios e independientes junto con la periodista y productora Rosmira Ortega también sanjileña trabajan por segunda vez con éxito en proyectos de cine donde Santander y la región cuarentina y comunera siempre han sido el epicentro de sus proyectos ya que es grande el agrado y satisfacción desarrollar este tipo de proyectos en su tierra natal. Bueno pues la película ya la pudimos terminar de grabar, de verdad que muy contentos y agradecer al municipio del Palmar, al señor alcalde que nos apoyó de manera súper especial. A toda la gente del municipio nosotros estuvimos allí durante cinco días grabando durante jornadas bastante extensas y la gente respondió de una manera excepcional. Los actores principales son del municipio del Socorro, el clero también hizo un aporte dando autorización de utilizar espacios como el cementerio y la iglesia de Palmar y la vinculación empresarial de la provincia estuvo presente a través del Centro Comercial San Gil Plaza y el Cine Multiplets, quienes tendrán la exclusiva del lanzamiento de este trabajo en el municipio de San Gil. Y pues la idea de todo esto es seguir haciendo grande nuestro espacio, nuestra tierra, todo el verde que es tan hermoso que nosotros cuando estamos fuera de nuestro país lo añoramos. En próximos meses se espera la premier de este producto audiovisual. Por otra parte les cuento que un docente del Colegio Industrial de OIPA participó en un importante taller de conciencias en el tema de innovación e investigación. Luis Fernando San Miguel es un docente de la Escuela Industrial de OIPA que en pasado día fue invitado por parte de Colciencias a participar junto con delegados de diferentes países en unos talleres de innovación a los jóvenes y adultos en la ciudad de Bucaramanga. Bueno pues fue una actividad muy importante, muy enriquecedora para mi vida personal, participar al lado de todos estos científicos de talla internacional pues es muy enriquecedor, el dar a conocer también en el simposio el proyecto Sinapsis que estamos adelantando en la Escuela Industrial de OIPA y que los científicos reconocieran que también desde los colegios rurales podemos nosotros hacer ciencia, despertar ese espíritu científico en los muchachos. Además nos comentó sobre una charla que tuvo con la doctora Edna Bravo en donde ya se encuentra la propuesta lista para lo que será la primera escuela innovadora en Latinoamérica. Ya nos llegó la propuesta para que la Escuela Industrial de hoy va a ser el primer colegio innovador en Latinoamérica, entonces es una gran noticia para nuestra comunidad, tenemos una reunión dentro de unos 15 días para finiquitar aspectos, quiero decirles que el proyecto, un proyecto Rosamboz cobra alrededor de 1.950.000 euros y para la Escuela Industrial prácticamente lo mínimo son 65.000 euros no más, necesitamos esos recursos para poder pagar los diseños, que es más que el transporte de ellas aquí a Colombia, presentar el proyecto aquí, eso es lo que se necesita, 65.000 euros no más comparado con 1.950.000, pues es una bendición para la Escuela Industrial. Otro de los llamados por parte del docente fue la invitación al grupo de Colciencias a realizar este tipo de talleres en esta institución educativa. Hasta aquí todo en Cultura y Entretenimiento, gracias como siempre por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil, muchas bendiciones para todos.